Obviamente en la historia los jugueros se conocían como tagahumos. Pero cuando mi abuelo luchaba incendios, era completamente diferente. Estaba respirando madera quemando y algodón, producto natural. Estaba como en una fogata en la playa. Estaba respirando puro humo de madera. Hoy en día todo es sintético. Todo es químico que estás metiendo. Pero quema mucho más caliente, quema más a prisa, pero está echando puro veneno en el aire. Y así es. Este es el equipo más importante. Y me he fijado durante mis viajes que hay mucha gente que realmente no entiende el equipo, no entiende sus límites. Parece que somos superhombres, podemos hacer todo, pero no.